¿Cómo están? Muchísimo gusto por acá. Estoy muy contenta de hacer una entrega más de Historia Chiquita y el día de hoy me acompañan de manera virtual, pero desde el fondo de mi corazón, mis queridas colegas y creadoras de Señora Historia, las historiadoras Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Y para comenzar quisiera brevemente leer un poco sus semblanzas, porque en este lugar siempre se acostumbra a hacer ese honor que es medio académico, sí, yo sé que es un poco medio raro, porque esto no es un espacio académico, pero luego ya nos vemos con los chismes en cuestión y porque sí, también hacemos cosas de historia en este subpodcast de confianza, así que me voy rápido con cada una de ellas y decidí hacerlo por nombre y apellidos. Voy a comenzar presentado a mi queridísima Alejandra Pinal, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, quien ha ejercido la docencia en distintos niveles e instituciones, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. Es autora de un libro de didáctica de la historia y coautora de un par de libros de Historia de México para enseñanzas de secundaria, y su última publicación especializada apareció bajo el sello de la Universidad de Guadalajara y se titula Vivir para Historiar, Historiar para Vivir. La profesionalización en la historiografía en México, una propuesta revisionista. Se ha especializado en historia intelectual y de los intelectuales y en historia de la historiografía. La historia actualmente forma parte del comité de redacción de la revista Estudios del Hombre y desarrolla su tesis doctoral en el Doctorado de Historia de la Universidad de Guadalajara. Y desde octubre de 2020 es corresponsable de Señora Historia, un proyecto de divulgación de la historia en redes sociales con su queridísima amiga y colega Silvia Rábago, a quien también voy a presentar por acá, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Sus trabajos de tesis son Manuel María de Zamacona, Entre la Ley y la Realidad y el Liberalismo Chileno en el siglo XIX a través de la obra de José Victorino Lastarria. Sus temas de interés son la historia política, la historia intelectual y la cultura política en el siglo XIX en México y Chile, por eso son patas. Ha colaborado en la redacción de libros de texto para secundaria, por eso son patas, y bachillerato, niveles en los que se ha desempeñado como docente. Ha publicado artículos de divulgación y especializados como el Día de Reyes en México, en la revista Bicentenario del Instituto Mora, el concepto de literatura en Chile durante la década de 1840, José Victorino Lastarria y la Sociedad Literaria en Históricas. También se ha encargado del boletín del Instituto de Investigaciones Históricas y el Caribe en las prioridades del ministro Francisco Zarco en la revista brasileira Do Caribe. Actualmente se desempeña como encargada de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, a quien yo le tengo un especial aprecio de la UNAM. Es técnica académica asociada a, de tiempo completo, en el Departamento de Difusión de dicha entidad. Y desde octubre de 2020 es corresponsable también de Señor Historia, un proyecto de divulgación de la historia en redes sociales que iniciaron estas dos amigas e historiadoras que sabemos que contar lo que se dice de la historia sí gusta y mucho, y por eso ellas quieren poner la historia de altos vuelos al alcance de todos. Este proyecto comenzó en octubre de 2020 durante la pandemia y realizan transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube y recientemente también TikTok, comentando cada semana mientras beben café, incorporando los comentarios de quienes se conectan a los lives. En algunas emisiones también tienen participación de especialistas que se esfuerzan por llevar sus temas al alcance de todas las personas. Y ahora que he terminado de hacer todo este choro mareador de presentaciones académicas, que también son importantes, quiero preguntarle a mis comadres, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están listas para aprovechar estas horas de diversión y a contestar estas preguntas sobre historia listísimas? Pues ahí andamos, mira, tú échalas, tú échalas, a ver. Bueno, pues, miren, normalmente, como se han dado cuenta, este es un nuevo, es una nueva temporada de Historia Chiquita, en donde pues hemos estado como ahora, hacemos unos podcasts donde contestamos preguntas que mandan nuestros seguidores, y hay otros momentos en los que hacemos entrevistas con invitados que me parecen personas fascinantes. Usualmente como que, no sé si se han dado cuenta, que en los podcasts como que de repente invitan gente así como que con ocho mil seguidores y así, y yo la verdad es que disfruto más de una buena platica con gente súper interesante, independientemente de si son virales o no. Y la verdad es que cada una de las personas que han venido a Historia Chiquita son muy especiales para mí, y en este caso, pues, ustedes son las segundas invitadas en esta nueva, este, como dinámica de entrevistas. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque yo a Silvia la conocí en un evento de divulgación de la historia en el INEM, y después, pues, por hacer desde el destino, nos reencontramos en otro evento en el Cialc, y yo a Ale la sigo también en TikTok en redes. Tengo un amigo, mi querido amigo Julio, que es, creo que mi fan número uno, después de mi esposo y de mis papás, y de mis suegros, Julio, mi querido amigo, que es tu súper fan también, Ale, le encanta todo lo que haces en TikTok, y me dijo que te manda muchos saludos y abrazos. Entonces, estoy muy contenta de que ustedes estén por acá, y, pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta primer pregunta, que creo que es una pregunta que a veces necesitamos del espiritismo de Francisco I. Madero para contestarla? Y es, ¿por qué estudiaron historia ustedes? ¿Quién quiere contestar primero? Pues, mira, yo tengo la respuesta más preparada. Por cierto, gracias a Julio, y gracias a ti por la invitación. Yo me siento muy feliz de haber sido considerada, de que el proyecto haya sido considerado, especialmente porque, honestamente, nunca, ni en mi cabeza, ni en la de Silvia, estuvo como el afán de ser famosas o ser virales. Pues, honestamente, solo estamos haciendo, pues, lo que nos gusta y lo que podemos, y haciendo lo que mejor nos salga, ¿no? Y sobre la pregunta, la tengo muy preparada, porque, pues, doy clases en prepa, soy maestra de prepa también. Entonces, a los morros les causa mucha curiosidad, a ver, ¿por qué estudiaste esa materia horrible con la que me torturas, no? Entonces, pues, bueno, ¿no? Es un poco explicarles que, pues, más allá de una materia, se trata de una disciplina científica, con científico mucho por revisar por ahí, pero, pues, sí, es una disciplina científica, nos gusta así, ¿verdad, Conacyt? Este, y, pues, bueno, el asunto es que, pues, en mi caso, yo estaba entre derecho, entre, entre derecho, ciencia política e historia. Y un poco averiguando cómo era el asunto, y las tres tienen mucho que ver, ¿no? O sea, me di cuenta que al final me gustaba de derecho la filosofía de derecho. O sea, no me gustaba tanto como el aprender leyes, no tenía ganas de hacer divorcios, ni de andar en minifaldea sacando copias. Sino que lo que, neta, o sea, es que porque al final te das cuenta también de cómo son los ambientes, ¿no? Que esa fue otra de las cosas que consideré. Lo que me gustaba del derecho era la filosofía del derecho y la historia del derecho, ¿no? El por qué las normas son así y buscando qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene todo que ver con la historia, ¿no? Las versiones de la historia que se cuentan esperando algo de, o una cierta educación política por parte del ciudadano. Y, pues, bueno, al final me terminé decantando por el ambiente. O sea, creo que en historia, en todos lados hay problemas de género, en todos lados, ¿no? No vamos a mentir. Pero creo que en historia es un lugar donde siendo mujer se puede estar muy cómoda, donde puedes llevar un proyecto de vida, también maternar, casarte, sin que eso pese necesariamente en tu desempeño académico. Puedes desempeñarte en muchos lados, en la docencia, puedes sentarte a escribir libros. O sea, yo escribí una tesis con un chamaco colgando de mi pecho, ¿no? Entonces, es la clase de cosas que no podría hacer, por ejemplo, si hubiera estudiado derecho y estuviera sacando copias en mi falda. O si hubiera estudiado ciencia política y tuviera miedo por ser secuestrada o por aceptar un dinero de algún partido político, ¿no? Entonces, además de la pasión por la ciencia y de todas las cosas interesantes que me llevan a saber, honestamente me gusta mucho el ambiente en el que se mueven los historiadores. Me parece un ambiente muy decente y muy apropiado para mi proyecto de vida. Muchas gracias. ¿Y tú, Silvia, por qué decidiste estudiar historia? Pues, mira, mi historia es muy diferente. No fue algo que pensara ella más grande. Desde muy chiquilla, bueno, yo fui hija única y me encantaba ir a meterme en los libreros de mi papá a ver qué encontraba para distraerme, para entretenerme, porque pues era yo jugando con mis peluches, con mis libros y demás. Y tuve un trauma muy chiquita con una caricatura que se llamaba D'Artacán y los tres mosqueperros. Wow, ok. La amaba con todo mi corazón y se me ocurrió empezar a buscar en las artes enciclopedias de mi casa para ver qué personajes eran reales, cuáles no, y de ahí me empecé a picar, a buscar, a buscar, a buscar cosas. Eso fue más o menos, iba como por cuarto, quinto de primaria. Cuando entré a la secundaria tuve una súper maestra de historia, la maestra Lilia, si llega a escuchar esto, la amo. Y ella fue la que me acabó como de convencer de que la historia era bonita, que no era aburrida, que tenía cosas interesantes. Y siempre he tenido como curiosidad de saber el porqué de todo. Siempre he sido el ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y esto por qué? Entonces, como que en esa materia, en mi historia, era donde podía contestar exactamente el porqué de todas esas cosas que yo quería saber. Y un día yo me apersoné con ella y le dije que qué tenía que hacer para acabar dando clases como ella, para saber lo que ella sabía. Y me dijo, me analizó y me dijo, mira, yo no estudié en la UNAM, yo estudié antropología en la ENA, pero así como te veo el perfil, tú vas para historia en la UNAM. Desde ese día lo apunté y dije, ok, esto se queda para mi cajón del recuerdo, entro a la prepa y cuando empiezo con las ondas de ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? Yo desde la secundaria dije, no, yo voy a estudiar historia, voy a estudiar historia, voy a estudiar historia. Cuando hago ya, bueno, estudié prepa de la UNAM, entonces tenía el pase reglamentado, ni siquiera me la pensé, fue una bronca para mí poner la segunda opción porque dije, es que qué quiero poner si realmente lo que quiero es historia, no quiero otra cosa. Terminé poniendo letras hispánicas porque dije, bueno, también me gusta mucho la literatura y demás y es donde sufriría menos en caso de que no me manden la historia. me mandan la historia y la más feliz del mundo. Sí le sufrí un poco al principio, pero fue más como que el proceso de adaptación de la prepa a la universidad, pero nunca por las materias, nunca por, o sea, yo fui la más feliz. Como que desde que tenía 13 años yo dije, voy a estudiar historia y nadie me movió de ahí, ni siquiera lo intentaron en mi casa, mis papás siempre me apoyaron, nunca fueron de, ay, te vas a morir de hambre estudiando historia, ay, ¿qué vas a hacer? Y yo les decía es que quiero dar clases, pues queda la vida, no acabé dando clases, pero me gusta mucho la parte en la que estoy desarrollando esta parte de la historia que no fue docencia, no fue investigación, que fue divulgación, pero es de las cosas que más feliz me hacen y nunca en el pasado y nunca ahorita me hubiera imaginado haciendo otra cosa o estudiado otra cosa, como que ya traía lo curioso y lo chismosa desde chiquita y fue, quiero esto y así me fui como caballito de calandria y siempre por mi curiosidad de estar husmeando libros ajenos. Oye, y retomando un poquito, todavía no vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero retomando un poco lo que decía Ale sobre la benevolencia de la disciplina, ustedes ya están dentro de esta parte de la vida de algunas mujeres, porque obviamente no todas quieren maternar, pero en este caso ustedes ya están en esta parte también de tener un hijo, ¿cómo es su postura, su sensación? Yo todavía no estoy en ese momento, ojo, yo sí quiero tener hijos, pero todavía no se ha dado ese momento, pero ¿qué tal es ser historiadora? Esta es una pregunta que acaba de salir con lo que me acaban de platicar, y además ser madre, ¿ustedes sí consideran que fuera de los círculos académicos es una disciplina también muy amable, o hay una exigencia también en los círculos académicos de que aunque eres madre tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿cómo lo viven, cómo lo sienten ustedes? Pues mira, aquí la que es mamá soy yo, o sea, igual Silvia creo que todavía no se ha decidido, aunque somos las mejores amigas del mundo, nos platicamos casi todo, pero de todas maneras y digo casi todo porque aquí va el casi, hay una cosa que no le he platicado a Silvia que está en podcast grabado, o sea, déjame decirte que además de ser madre estoy descubriendo que también soy neurodivergente, entonces este asunto no sé, me retumbaron muchas cosas de lo que dijo Silvia que quisiera retomar, o sea, el asunto este de los maestros que son súper importantes, igual yo tuve un maestro en la prepa, una maestra en la prepa, Teresita Arbizu que la amo y la adoro y también me definió y este asunto del saber el por qué, ¿no? Y eso me llevó al asunto de la neurodivergencia, ¿no? El por qué, 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 que es como mi asunto respecto a la maternidad, Sí, creo que es de los ambientes mucho más amables que otros, creo que el mundo capitalista en general no está diseñado para una madre trabajadora, ni las políticas sociales están hechas para eso, o sea, consideran que, pues tú, después de un mes de haber parido estás lista para la vida, cuando ni siquiera te has acomodado como persona, ¿no? O sea, mi experiencia de ser madre fue definirme, redefinirme, redescubrirme, y dejar de ser la persona que era, entonces, en ese redescubrimiento de que pasas de ser una individual a ser la mamá de, ¿sabes? Porque ya no eres, ya no vas, o sea, ya hay un momento que ya no eres Silvia ni Sara, eres la mamá de, ¿viste? Entonces, y eso te define en primer lugar, ¿no? O sea, cosa que nunca te ha pasado en la vida, primero eres Sara y luego eres la hija de, ¿no? Y tal vez luego la novia de, pero ya para que primero seas la mamá de y luego la Sara y después todo lo demás, pues está medio difícil. Yo tuve mucho apoyo por parte de mi círculo académico, en el doctorado fueron sumamente amables conmigo, yo fui a la entrevista de doctorado con una panza de seis meses y me entrevistaron dos maestras, bueno, dos doctoras y estuvo eso buenísimo porque ninguna de las dos, nunca me sentí discriminada ni nada, me dijeron, pues si yo pude, querida, tú puedes, ¿sí? O sea, ese fue el primer apoyo que me encontré, si yo pude, tú puedes, mamacita, te va a costar, prepárate, aprovecha todas las desveladas y ponte a chamearle y la neta es que, pues me encontré sobre todo apoyo de otras mujeres, sororidad le dicen. Claro. Y lo demás, pues da igual, ¿no? O sea, los tiempos de Conacyt siguen siendo los mismos, los tiempos de entrega siguen siendo los mismos, este, y una tiene que encontrar la manera, sobre todo apoyarse en las redes sororas que uno tiene alrededor y esa ha sido la clave para que yo haya podido honestamente. Sobre todo, tengo un espacio que es un padre involucrado, ¿sabes? Eso ha sido toda la diferencia, un padre que sí paterno. Y en tu caso, Silvia, bueno, no tienes, no tienes, pero yo hablaba acerca también de tu acercamiento, tú trabajando en las redes sociales de un centro de investigación, seguramente también te ha tocado ver en ese círculo de repente madres o a punto de ser madres y cuál es tu perspectiva también desde ese punto, desde ese lugar. Pues mira, creo que como dice Ale, es bastante noble, digamos, la profesión en ese sentido. Sobre todo ahora, no puedo decir, o al menos por comentarios que he escuchado de compañeras que son de generaciones anteriores a la mía, que sí les era mucho más complicado el hecho de que jefe, eso, gente más hacia arriba, sí tenían esta idea de, bueno, tienes el permiso de maternidad, pero te quiero aquí exactamente el día que se termina y te quiero a full, como si el niño ya no necesitara cuidados, como si no tuviera que ir a la guardería, como si. Y ahora lo que veo es que sí hay mucho apoyo de las mujeres, sobre todo en el piso en el que yo estoy, porque, bueno, el centro en el que estoy está en una torre y no está en pisos como seguidos. Entonces, yo estoy en el piso uno, que somos toda la parte técnica, por decirlo así, difusión, publicaciones, distribución, la gran mayoría somos mujeres, hombres creo que hay tres o cuatro en todo el piso y todas las demás somos mujeres y somos más de 20 o como 20 en el piso, muchas sí son mamás, estamos como revueltas en generaciones y veo ese apoyo de las que ya son mayores a las generaciones más jóvenes y las aconsejan y les dan apoyo y les dicen más o menos, bueno, sabes que yo le hacía así, pero tú tienes estas opciones en cuanto a la parte laboral y qué hacer con los hijos y cómo lo sobrellevaron ellas en distintas circunstancias, desde las que tenían una familia nuclear típica hasta quienes tuvieron una familia enfrentándose como madres solteras y cosas por el estilo y lo veo también con Ale que pues, has de saber que pues como somos muy comadritas, pues he estado ahí desde, yo supe desde que el chamaco estaba en la panza, yo supe y estaba pendiente el día que nació el chamaco, adoro, amo con todo mi corazón, Aleo, es mi sobrino y veo también lo complicada que es la vida de Ale, complicada en el sentido de los tiempos, por ejemplo, de cómo tiene que hacerse tiempo para trabajar, pero también para ser mamá, pero para ser ella misma, o sea, para no perder quién es Alejandra Pinal y no solo ser la mamá de Leonardo y además seguir siendo historiadora y ser profesora y veo que son malabares los que tiene que hacer para poder complementarse y para poder hacer todo esto y que aún así en la pandemia todavía tuvo el buen tino de decir, sí, vamos con el proyecto, aunque tenía tesis pendiente, aunque tenía chamaco más chiquito, con todo, que tenía familia, casa, que atender, todo, y vida personal y dijo, órale, nos lanzamos y lo hacemos y vamos. Bueno, amiga, vida personal, no sé. Bueno, al menos la platicada por teléfono son los dos segundos de vida personal que nos quedan, ¿no? Y lo comparo, lo comparo, por ejemplo, con otra muy buena amiga que ella tiene un trabajo, podríamos decir, más tradicional, pues afuera de la academia, que es un trabajo de tiempo completo y que no le dan estas facilidades que ella dice, es que a las tantas me tengo que salir porque tengo que ir a recoger al niño y le dicen no y que en varios trabajos le han dicho, ¿sabes qué? Es que no me funciona, te necesito aquí a tiempo completo y si no resuelves tú el asunto de los horarios de tu niño, pues gracias, pero no gracias, ¿no? Y es algo que veo que al menos acá es un poco más flexible, tal vez ahora no, no lo sé antes, he recibido comentarios de que no era tan así, pero veo que sí hay como mucha más flexibilidad en ese sentido. Claro. Y yo creo que que tiene que ver también con las luchas de género, ¿no? O sea, métete con una bola de bravas intelectuales historiadoras, te van a contestar. Entonces, o sea, no, yo creo que esa es una y la otra también es que cuando estamos en la academia trabajamos para el Estado y entonces eso te permite y cuando estás en la academia eres dueña de tu tiempo entre comillas, ¿no? tú a ver cómo te paras de cabeza, tú entregas el artículo tal día y así te cuesta la noche, la mañana, tú sabes a qué hora esa flexibilidad te permite hacer otras cosas como maternar. En mi caso, yo trabajo en preparatoria completamente a propósito, en donde yo trabajo hay desde maternal hasta prepa, ¿sí? Entonces, ¿tú cuál crees que era mi tirada? O sea, justamente, pues voy, tiro al chamaco, voy, doy clase, salgo y recojo al chamaco y ya hasta fue a karate, pues cómo no, rapidito, practicidad, le dicen, ¿no? Entonces, es justo como ajustarte la vida también para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Claro, sí. Pues muchas gracias por estas respuestas. Ahora nos vamos a ir a cuestiones como más lúdicas. Ya. ¿Cuál es el periodo favorito del cual no terminaron escribiendo? Porque siempre que estudiamos historia entramos diciendo, es que yo, yo me acuerdo que yo tenía una maestra de mundo prehispánico en la carrera que dice que entró a estudiar historia porque ella se quería dedicar a escribir sobre los reyes, los ares de Rusia y terminó siendo especialista en mundo prehispánico. entonces, en mi caso, por ejemplo, yo, en realidad, mi tirada era terminar la carrera. Yo me fui a hacer un intercambio, una estancia académica afuera y yo me dediqué a estudiar historia del mundo islámico y historia también de los nacionalismos en el subcontinente indio. Y mi tirada era dedicarme al mundo, al Medio Oriente. O sea, yo quería estudiar Medio Oriente y estudios de Asia. Pero, pues, me dediqué a la divulgación de la historia y, bueno, ahora también me dedico a abordar, soy artista visual también. Entonces, como diría la canción que un queridísimo maestro de teoría de la historia decía, de teoría de la historia decía, los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba y terminé pues haciendo otra cosa, ¿no? Y terminé escribiendo de otras cosas. Entonces, seguramente ustedes deben de tener una historia parecida. ¿Qué periodo querían y terminaron por dejarlo atrás? Es su gran, pero todavía hay vida, ¿no? Creo, pero para regresar a esas cosas el tío me decía eso una amiga. ¿Pero cuál es su periodo? El mío es historiografía medieval. Yo estaba obsesionada con Berseo. ¡Wow! O sea, era fan de Berseo, pero me enfrenté a un montón de limitaciones. En primer lugar me dijeron ¿sabes qué? No, edad media en México no, porque vas a fracasar. Todavía Martín Ríos no se integraba al Instituto de Investigaciones Históricas, entonces todavía no había como una línea de investigación como tal. Y la otra es que me enfrenté a mi montón de carencias respecto a lengua. O sea, yo tuve que haber estudiado también lengua y literatura hispánica para poderle entrar de ese lado a mi querido Berseo. Bueno, pero todavía puedes hacer, todavía hay vida, todavía igual después de que... lo que no hay es tiempo, querida. Sí, yo lo sé. Acabo de hacer una pregunta sobre maternar y ahorita todavía hay vida, tú puedes, tú puedes, ¿y tú en qué momento duermo? cuando el chamaco cumple 18, en ese momento. Ya, no, espérate, 18, ya cuando se pague la universidad del morro, porque también está ahí yo creo. Y tú Silvia, ¿cuál es tu momento? Yo tengo dos, tuve dos. Cuando entré recién a la carrera, yo iba apasionada por historia de Francia, o sea, yo estaba traumada con mi caricatura desde que era niña y yo estaba muy puesta con cosas de monarquías y casi, casi. Y toda esta cuestión de que si las monarquías y las dinastías y me encantaba saber los cuadros y de que quién y de quién y con quién se emparentaba y digo, hasta la fecha me encanta por el puro chisme, ¿no? De quién acababa ser tu primo, de quién. Y todavía en el primer semestre que fue la primera vez que nos enfrentó la profesora de Iniciación a la Investigación Histórica Leticia Pérez Puente nos puso a hacer un coloquio como para foguearnos de a ver, ustedes cuando acaben esto se van a dedicar a hacer esto, ¿no? Yo todavía me aventé una ponencia del Cardenal Richelieu y toda la cosa y yo acá así, Francia. Ajá, la cosa es que no sé francés entonces pues tiene un pequeño problema ahí y dije, bueno, está bien. En ese momento también estaba tomando Nueva España, Historia de Nueva España con una maestra lindísima, Marcela Corbera y dije, wow, Nueva España está increíble, la amo, me fascina y también al mismo tiempo en Historiografía de México estaba tomando clases con un doctor que es insignia del siglo XIX en la facultad, Miguel Soto y yo, yo odiaba, odiaba el siglo XIX cuando entré a la carrera porque se me hacía complicadísimo, no le entendía nada y que si uno era presidente pero luego el otro no, pero se se me hizo relajo, sí, es un relajo un poco, sí, ajá. Y conforme lo iba escuchando, iba explicando, iba metiendo cosas con todo y que era historiografía de México empezó a hacer que me gustara el siglo XIX y dejé de lado mis loqueras de Historia de Francia desde el principio dije, ok, aquí no voy a tener como muchas posibilidades también falta de recursos, cuestiones de que no puedo tener las fuentes, bla, bla, bla. Y luego dije, ay, Nueva España, estaba coqueteando y a la mera hora dije, no, siglo XIX me está fascinando y de ahí para el real desde el segundo semestre dije, no, lo mío es siglo XIX y ahí me seguí, pero todavía tengo ahí como mis deudas de honor con Nueva España. yo, yo fíjense que en mi caso era, quería escribir acerca de los movimientos feministas del principio del siglo en Irán porque con la entrada de una de las nuevas dinastías hubo un proceso de ataturquización de Irán donde estaban como copiando mucho estos modos de como de modernización de Turquía y hubieron como muchos movimientos feministas en Irán obviamente también con una impronta muy occidental pero pues no sé, no sé farsi entonces, o sea, en ese momento dije, aprendo farsi, este, tendría que irme para allá un tiempo y pues la verdad es que les voy a decir muy honesta, soy una persona muy miedosa entonces, este, aunque es muy seguro en realidad Irán y todo, o sea, por lo que me han contado conocidos que sí han ido y todo, pues sí, soy miedosa, decía, ¿cómo lo voy a hacer? y al final pues terminé como dedicándome a a la historia de la fotografía porque yo trabajaba como becaria porque yo tenía una beca en la Ibero, este, trabajaba como becaria en el acervo histórico y me dedicaba a catalogar fotografías y por eso me dediqué a cuestiones de la fotografía y también me gusta por eso mucho el siglo XIX pero tuvo que ver mucho todo lo que tiene que ver con la historia de la foto y la maestría entonces, ay, como también la falta de algunas oportunidades algunas también cosas ahí hacen que uno termine revirando el rumbo, ¿no? Ahora, ¿cuáles? Las propias condiciones. Sí, es que las condiciones son también bastante, o sea, yo me acuerdo que yo, mi sueño era algún día poder salir a hacer un doctorado y pues obviamente yo estudié en una escuela privada y tenía compañeras y compañeros y compañeres que tenían todos los recursos para irse a estudiar a cualquier lado que ellos quisieran y pues en mi caso pues yo no tenía eso, ¿no? O sea, en mi casa fue de ya terminaste la carrera con tu beca chingón, ya ponte a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo he estudiado, he estado estudiando pues todos mis posgrados gracias a la educación pública porque pues no hay dinero que alcance, ¿no? Pero bueno, yo desde la primaria gracias a educación pública, muchas gracias Vasconcelos, te queremos mucho. Sí, yo por ejemplo como soy hija de académica tuve beca también por la UNAM para poder seguir estudiando la escuela, ¿no? También esas son las, gracias UNAM. Sí, pero bueno. Has de saber otro chismecito así acá entre nos, otra cosa que nos hermana sin querer, Ale y yo somos hijas de las secundarias técnicas públicas, entonces. Ah, no sabemos el himno, ¿eh? No sabemos el himno. Todavía. Fui a dar una plática de una secundaria técnica hace poco y qué increíble, o sea, me metieron al taller donde les enseñan costura a los alumnos y al taller también de como de electricidad, que, o sea, a mí me ha encantado tener una secundaria con esos talleres tan maravillosos, o sea, yo estaba encantadísima, este, con los letreros que tenían del uso de las máquinas, de no te pongas las agujas en la boca, cosas así, me encantó, me encantó. Cosas que sí hay que decirle a los morros de secundaria, dirás que no, pero pues si has tenido experiencia con ellos, sabes que sí les tienes que decir cosas así. Sí. Fíjate que yo tomé contabilidad, o sea, en teoría soy técnica en contaduría, entre mis estuchas, mi estucha de monerías. Por supuesto, ahora soy incapaz de hacer mi declaración yo sola, muchas gracias, Porfirio Magaña, te quiero mucho, eres el mejor contador del mundo. Este, yo no, o sea, se supone que soy auxiliar en contaduría, pero no aprendí contaduría, pero mi maestra nos contaba unas muy bonitas anécdotas mientras fumaba en el salón. En aquellos tiempos cuando los profesores fumaban en el salón. Sí, o sea, incluso en la prepa yo me acuerdo que los estudiantes fumábamos en el salón, en la facultad los estudiantes fumábamos en el salón y Carmen de Luna, que era magnífica profesora, yo creo que debe de seguir ahí, se aventaba sus delicados sin filtro, me acuerdo. Entonces, ahí el salón era una cosa para que nos calculen la edad. Exactamente, y para que vayan haciendo sus cuentas, yo tomé dibujo industrial, yo tomé dibujo industrial y la consigna era no te comas la tinta china, pero bueno, este, salíamos todos partidos de tinta, porque jugábamos, o sea, yo tomé ese taller porque sabía que mi mamá lo había tomado cuando yo estaba en la secundaria y dije, bueno, alguna referencia ya tengo y pues todo es, o sea, no es dibujo artístico, cosa que me enteré el primer día que entro al taller, que es una cosa súper técnica y hasta dibujos de piezas de maquinaria y hasta una maqueta de una casa con instalación eléctrica y el agua y no sé qué, y ya que usábamos estilógrafos con tinta china, salíamos batidísimos de la tinta china y era como no se vayan a comer la tinta al profesor así como que por favor, por favor, lo bueno que me dejó ese taller también fue que pasé fácilmente toda la parte de figuras geométricas en la prepa, entonces, de algo sí me sirvió. A mí para nada, ¿eh? Muy triste la historia, muy triste, yo quería tomar secretariado y me dijeron que no porque a las secretarias los agarraban de ya sabes, eso no me dejaron. Yo en la secundaria en donde yo estudiaba había taller de taquimecanografía o este, taller de arte, artes como visuales y mi mamá, métete taquimecanografía y yo dije, ni madre si me metí artes visuales. Oye, te sirvió, yo ahorita lo estoy viendo, Sara, estos dos dedos han escrito tres tesis, dos dedos. O sea, me hubiera servido mucho el tomar taquimecanografía. Sí, dos dedos. Yo no, yo no, no entré a taquimecanografía entre artes visuales y pregúntame si mi técnica con mi cajón es la mejor, ¿no? Este, y mi mamá. Pero ahí se veía lo que querías hacer más adelante, ahí ya lo traías. O sea, yo la verdad es que ahora que lo pienso habría sido increíble que en mi secundaria hubiera habido taller de costura porque, pues sabe que bordo me cuesta muchísimo usar mi máquina, entonces digo, hubiera sido increíble aprender a hacer mi propia ropa, ahora con todo esto de que hay que reutilizar la ropa y darle nuevos usos, digo, chale, ¿por qué no hubo eso en mi secundaria? Pero bueno, regresando un poco a las preguntas, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es su personaje favorito de la historia de México? Uno. Tuyo, querida. O personaje. Yo tengo uno, pero es... O vean, está bien, les doy chance de... tres. Ok. Tengo uno que sí lo tengo muy a la mano, muy fácil de responder y es por puro amor por mi tesis de licenciatura. Me encanta hacer biografías, me fascinan las biografías y mi tesis de licenciatura fue una biografía de un ministro bien desconocido de Benito Juárez que fue el que le tocó el inicio de todo el relajo de la intervención francesa, todo el relajo de la suspensión del pago de la deuda en el 61 y de ahí empecé y todo fue porque encontré un discurso de este sujeto hablando pestes de Juárez y dije, bueno, este señorcito porque está hablando mal de Juárez y ahí me metí a investigar a investigar a investigar quién era y acabé encontrando un personaje que me fascinó se llama Manuel María Zamacona poblano, liberal me encantó empezar a seguirle la pista y ahí empezó como también mi amor por los personajes desconocidos o medio desconocidos como para rescatarlos y ver que no todos son esos grandes personajes que nos ponen en los libros de texto por ejemplo nos dejó la patria exactamente que nos dieron patria y libertad no nada más esos entonces ese es el primero le tengo mucho 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 cariño porque hasta terminé contactando un pariente de él que a la fecha por ahí anda José Manuel del Río Zamacona que me echó la mano con datos y cosas lo encontré buscando para eso sirve en las redes sociales lo encontré en un grupo de Facebook y me terminó y me terminó ayudando bendito Facebook muchas gracias por esos grupos familiares que se forman por apellidos y terminó ayudándome con datos entonces le tengo mucho cariño a este sujeto por todo el proceso que me llevó escribir la tesis y a la fecha como que entender el liberalismo que es otro de mis traumas de temas que me encantan desde su perspectiva y toda esta una política que me encanta es como que lo llevo así en mi corazón por siempre ese sería como que el primero y otros dos que tú digas uy a lo mejor aquí viene la funa ¿verdad? pero bueno me voy a arriesgar Miguel Miramón bueno entiendo 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 por qué la funa pero hay otro hay otro mundo en las redes sociales que no te va a funar entonces tranquila si está como dividido ¿no? sí y por qué Miguel Miramón de Miramón lo que me lo que me llamó la atención es bueno en primera vamos un poquito al lado del chisme es que veo las fotos y digo ay qué guapo eres ese señor ¿verdad? pero aparte de eso por eso la gente vota por Peña Nieto por Guapo tú acabas votando por Miramón ¿ya ves? por Miramón y por Jarduf ajá dale porque están guapos ¿ves? ¿ves lo que ocasiona Silvia Ravago? ¿ves lo que ocasionas? ay una disculpita no, no es cierto fue porque cuando veo todos los datos y veo que fue el presidente más joven que tuvo México a ver, a ver, a ver la carrera militar de este tipo a ver o sea y que con todo y obviamente como historiadora sabemos que acá no hay parcialidades uno es lo más objetivo posible y que uno no está para juzgar a los que vergüenza a mí me pasa eso con Limantur ¿eh? a mí me pasa eso con Limantur o sea lo veo y digo ay Dios mío ay don José si me está me elevando mire que científica me volví y pues viendo toda esta cuestión ya de la carrera política y demás y que casi casi fue niño héroe pero terminó por no ser niño héroe porque no se murió en la batalla de Chapultepec lo que me llamaba la atención y a la fecha es algo que que lo sigo sosteniendo que para bien o para mal el tipo fue súper congruente con su postura política hasta el último día o sea hasta que lo fusilaron fue súper congruente con su postura política ¿no? y esta parte de decir es que no se trataba de buenos y malos ¿no? era un tipo que tenía sus ideas sobre la construcción de la nación sobre lo que quería para México y fue congruente hasta el final porque no abandonó a Maximiliano digo Mejía tampoco pero fue como el más notorio ¿no? al punto que que Maximiliano le cede el lugar cuando los van a fusilar para que lo pongan en medio y yo así de ¡ay señor! entonces es es que es por eso ¿no? por esta cuestión de ver como la historia del pensamiento político del sujeto y que no cambió de bando como si era muy común en ese tiempo ok y el tercero déjame pensarlo y tú dale ¿cuáles son tus favoritos? pues mira yo lo estuve pensando no son favoritos como tales son personajes es que favorito es como decir cosas ¿sabes? o sea ya dice algo más bien yo creo que los personajes que más me han intrigado y yo creo que no es gratuito que sean vatos porque pues ya sabemos no sesgo que eso también me ha puesto a pensar mucho en por qué la historia ha sido tan masculina pero bueno este es otro asunto este me ha me ha impactado me ha me ha causado mucho misterio y he investigado mucho en torno al mundo gorman y hasta era como una broma entre quienes me conocen porque lo he estudiado muchas veces y pues bueno no es no es como es me causa fascinación su compromiso ético y su nivel de congruencia con su filosofía que puede tener mucho que criticar también eso de que dicen que es misógino o que fue un misógino no sé me cuesta trabajo verlo creo que ha sido muy mal entendido en más de una ocasión y más que él o sea que él me parece fascinante más que él también me llama mucho la atención el medio en el que se desenvolvió de manera que terminó cobrando este lugar como de outsider dentro de la academia pero entre comillas porque además era un personaje que tuvo mucho poder al interior de la universidad ¿no? sí entonces no sé me cuesta mucho trabajo entender estos estos claroscuros y estos estos contrastes dentro de su de su persona y su su manera de bajar la filosofía alemana al contexto mexicano me parece fascinante Santana pues es que Santana ¿a quién no a quién no intriga Santana? o sea yo no sé tienes que estar muerto en vida para que no te sientas intrigado por Santana para que después de leer el discurso cuando estaba en el hecho de muerte después de perder su patita y no te haga no te haga conmover el corazón así de oh mi pata oh mexicanos o sea el hombre creo que no escribía creo que tenía buenos escribanos creo que tenía los mejores retóricos de la época de su lado pero es parte de la construcción de este personaje ¿no? o sea a mí me parece fascinante y también este síntoma de político mexicano que llega un clase mediero que se convierte en el personaje porque además el hombre fue muy cuidadoso de nunca decir soy conservador soy liberal yo estoy más allá del conservadurismo y del liberalismo pero ahí andaba metidísimo en ambos bandos se hizo de sus ranchotes se hizo para que terminara todo en una vuelta de rueda totalmente descubierto y terminara triste solo abandonado y convertido en sapo ¿no? o sea es una historia de verdad fascinante Emilio Uranga acabo bueno no me acabo ya leí hace como un año una investigación sobre los intelectuales en el 68 si quieres te paso el texto por aquí lo tengo el título me llama ¿cómo es que los intelectuales del 68 así como esa construcción del discurso público ¿cómo funcionaron ellos para legitimar y para hacer ver a los estudiantes como terroristas legitimando el papel del estado en donde estuvo metidísimo Emilio Uranga que por cierto se peleó con Edmundo Borman o sea ese momento histórico ese momento intelectual de los años 60 50, 60 en donde todos se agarraron entre sí me parecía fascinante y pues ahí estaba también metido Octavio Paz que me parece un ser perverso muy síntoma de su época ¿sí? muy priista y pues es te digo más que el personaje porque los personajes sí me llaman pero sobre todo son los personajes en su contexto ¿sabes? sí, claro porque es esa es esa es esa combinación bomba lo que convierte a un personaje como en algo que te intriga en algo que te llama creo que es eso más que favorito fascinante intrigante este eso muy bien pues fíjense que me gusta mucho porque sus respuestas son como personajes que uno como decía Silvia hace rato nos funarían pero al final son personajes que tienen mucha carnita de donde agarrar muchas cosas de las cuales poder comprender también el contexto histórico y entender más a fondo qué estaba pasando en ese momento uno de los grandes escribanos sale de de Santana fue Ignacio Sierra y Rosó de quien yo desciendo mi apellido es prestado en realidad porque el Sierra es porque Ignacio Sierra y Rosó se quedó sin hijo durante la guerra de reforma porque su hijo carnal digámoslo así se murió en una batalla de los cadetes de Chapultepec y entonces él decidió adoptar a una persona esa persona es de quien yo desciendo y era un poco la preocupación de este señor por conservar su apellido Sierra y él fue el que hizo el poema a la piernita el poema a la piernita eso lo descubrió hace poco y mi familia quien les mando un beso porque nunca ven nada de lo que hago este pues como que les molesto un poco que les dije que descendíamos del lamebotas principal de Santana oye yo y me hiciste ir a buscar el poema que cosa más extraña o sea ellos se conocen de Jalapa o sea porque Ignacio Sierra de Rosso es de Jalapa y Santana también entonces ellos son de Jalapa pero Santana lo trataba muy mal o sea de que Ignacio Sierra de Rosso decía que él permitía que Santana lo tratara mal porque obviamente lo quería mucho y lo trataba como un hijo y por eso lo dejaba que los tres hagan feo y fíjate que yo descubrí también de un personaje mío por ahí lo puedes encontrar un Leandro Pinal que también le andaba lamiendo las botas al señor Don Santana pidiendo algo del apartado de la plata este por ahí está en Google libre el documento que hizo mi pariente este igual ahí ahora te quiero más mi decimonónica amiga oigan ya tengo mi tercer personaje ya tengo mi tercer personaje a ver cuál es su tercer personaje vamos a hacer como que el contrapeso Inoy que es otra cosa de la que me une con Ale acá el poder de las gemelas fantásticas Leopoldo sea no puedo no decir que Don Leopoldo sea porque digo se agarra también a la greña con o Gorman o sea como que sí como que no todos gracias gracias a sea tengo trabajo para empezar gracias a sea tuve una maestría en estudios latinoamericanos claro y amo de sea el cómo combinaba historia con filosofía obviamente no y cómo tuvo esa capacidad de algo que era una cosa netamente estadounidense y que se utilizaba para conocer América Latina como para controlarla mejor la trae a México para hacer esto que son los estudios latinoamericanos en beneficio de la misma América Latina no claro que sí es una cuestión totalmente filosófica el que es la América Latina y que sí la historia regional y bla 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 pero el simplemente haberle dado ese giro a los estudios latinoamericanos y al panamericanismo creo que es fascinante pues es que con quién no se peleó Edmundo Gorman ¿no? con nosotras o sea creo que pues ya no se peleó con nosotras es porque ya se murió pero se peleó con medio mundo ¿no? oigan y bueno a ver vámonos más hacia esta parte donde ustedes obviamente pues están muy allegadas a lo que tiene que ver con la docencia la difusión la divulgación también por la historia porque es muy diferente la divulgación a la difusión y ya estuvimos en un lugar Silvia y yo platicando en torno a esto entonces no me voy a tardar mucho platicando un poco esa diferencia ya saldrá un libro donde usted podrá verlo todo pero ¿qué libros ustedes recomiendan para aquellos que quisieran adentrarse más a la historia pero no tienen ni la menor idea de por dónde comenzar porque creo que es una respuesta complicada es una pregunta que me ha llegado varias veces a historia chiquita de es que me gusta la historia pero no sé cómo comenzar y pues decirle lóete historia del siglo 20 o 19 de Eric Hobsbawm es una mentada de madre honestamente para esa persona porque va a terminar odiando más la historia entonces ¿ustedes qué recomendarían? ¿algún libro? si no fuera el libro ¿qué recomendarían para que esa persona que quiera adentrarse a entender mejor la historia? obviamente estoy hablando pues desde el paradigma de una historia más escolar ¿no? porque no estoy hablando del paradigma de la historia académica sino de una persona que no es académico pero que quiere entender mejor la historia ¿qué recomendarían ustedes? uy pues mira yo creo que yo al menos por estilo y esta la voy a dejar así como suelta porque creo que ya vi el foquito prendido arriba de su cabecita yo entraría por Luis González por el estilo por la manera de escribir por la manera de narrar yo entraría por ahí que es el que me viene más a bote pronto pero de ahí en fuera siento que está bien complicado pensar en una historia más de divulgación a nivel escrito que tenga que tenga también el rigor académico sí es que también creo que bueno no sé tú si estás de acuerdo pero el problema y igual quien lea mi libro diga lo mismo pero el problema es que de repente como que algunos libros de divulgación de la historia pues están sesgados también de las posturas políticas e ideológicas de quien lo escribe ojo que esto es completamente normal quien creo un poco es inevitable porque yo soy yo ni circunstancia exacto pero este pues luego creo que si es complicado encontrar un libro de divulgación que pueda ser un poco más este objetivo para que esa persona pueda como tomar su postura desde sí ¿no? pero bueno estoy yéndome hacia el problema el huevo y la gallina entonces tampoco y diría también que el tuyo porque está escrito por alguien que es de la comunidad o sea que tienes la disciplina que tienes el rigor académico que no vas a estarte inventando los datos evidentemente o sea para entrar la divulgación pues quien le sabe a las cosas ¿no? sí y tú Ale ¿cuál recomiendas? pues mira yo tengo un asunto a mí me queda muy mal es que también creo que hay tantos lectores como libros hay algunos autores que son más complicados bueno ni siquiera complicados es que depende de lo que entendamos como complicado me he enfrentado con mis estudiantes a que tienen un problema a la hora de leer ¿sabes? no saben leer no entonces pues yo creo que hay mucha gente que llega adulta que no sabe leer para ellos yo recomendaría que escuchen el tipo de proyectos que haces tú que hacemos nosotras en donde pues estás trabajando con materiales audiovisuales donde puedes explicar cosas donde hay momento también de retroalimentación para las personas que tienen un lenguaje un poquito más amplio y que saben leer yo les recomendaría un taibo un salmerón este ¿por qué? pues porque tienen el don de la pluma ¿sabes? y además de que por eso digo los que saben leer porque los que saben leer también pueden incluso en un krause pueden ver el el sesgo jamás los mandaría a leer la historia general de México del Colmex porque eso está súper hecha académicamente para académicos o sea cero muy densa no 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 hay una que acaban de sacar que es un conjunto de artículos que se llama historia del pueblo mexicano digo la parte que puede ser muy extraña es que pues el pejidente hace la apertura y todo y eso puede levantar muchas susceptibilidades pero los artículos que están dentro están bien chidos o sea realmente son académicos que le bajaron mucho a su atole le bajaron mucho a su espuma y son son artículos bastante accesibles y creo que pues también googleando la gente se puede encontrar pues distintos artículos gratis que están por ejemplo en la página del INERM este hechos también por especialistas que si tienen sus palabrejas pero mira nada que google no solucione exacto entonces yo ahí partiría como de unos tres niveles de lectura fíjate que esto que dijiste un Taibo yo la verdad es que cuando era porque ya no doy clases en prepa pero cuando daba clases en prepa a mí me gustaba muchísimo ponerles esta película de creo que es la de Patria de Taibo que estaba en Netflix la primera parte es buenísima ya después como que se va adentrando como a una cosa más este seria y como que los alumnos perdían la atención pero la primera parte de cómo va narrando me parece bastante interesante y estoy de acuerdo contigo un Taibo es un muy buen inicio también pero si no y al Eric Hobsbawm la historia mínima de las de los de los Colmex y todo eso pues no se van a morir no 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 a nuestras mamacitas si les decimos eso y algo que decía Ale y yo creo que sí totalmente de acuerdo que aparte de recomendaciones de libros creo que también por eso es que está siendo exitosa la divulgación en medios digitales porque estás acercándote a ese público que probablemente no sabe por dónde empezarle a leer y no por falta de ganas sino porque precisamente no conocen los títulos nadie se los ha acercado entonces creo que ahí también viene la magia de tener este tipo de proyectos de divulgación donde tú les tú les platicas lo que sabes y además les puedes echar la mano a decir ah ¿quieres leer del tema? pues mira a lo mejor este te gusta si el tema te agrada te puedes acercar a este texto o a este otro y con distintos recursos audiovisuales que ahorita jala un montón y no solo a las generaciones más jóvenes generaciones más grandes que son los que están por ejemplo en Facebook porque pues cada red social tiene su público objetivo gente más grande que está en Facebook está gustando mucho de proyectos de divulgación no solo en ciencias sociales también en ciencias exactas porque les gusta también que la información esté al alcance y que no sea tardado entenderlo o obtenerla que le das click y ya lo tienes en la mano que lo puedes ver desde el teléfono estoy de acuerdo oigan y a ver vamos a ir hacia alumnos alumnos los legos de la historia así le decía a una queridísima maestra la doctora Laura Pérez que le escribió un artículo a Krause y se peleó con él entonces le mandamos un beso donde quiera que esté la doctora Laura Pérez que se peleó con Krause y nos decía a los legos de la historia a los que todos éramos historiadores y estábamos en ese aprendizaje ¿qué consejos le darían a la gente si quisieran pasar su examen de historia de la secundaria o de la prepa? Entiendan el proceso Estoy completamente de acuerdo Eso no importan las fechas Sí no es que creo que a veces y aquí quería como ahondar un poco en esta parte obviamente Ale pues también tiene esta experiencia de dar clases en como maestra en prepa Sí prepa ¿verdad? Sí Ok Sí que de repente como que hay profesores obviamente estoy segura de que no tú no eres así a menos de que sean como fechas muy específicas pero yo en mi caso cuando era maestra de prepa pues yo no preguntaba fechas yo preguntaba más bien qué estaban entendiendo de lo que les estaba contando yo más bien como que llegaba y les platicaba lo que pasaba y hacía como unos grandes pizarrones donde yo dibujaba todo y o sea como que a mí me gusta a mí me gusta mucho dibujar entonces yo les hacía dibujos o les llevaba videos y les platicaba ¿no? pero creo que al final esto de en qué año se murió no sé quién no sirve de absolutamente nada más que igual que para pasar algún examen de admisión que eso pues te lo puedes aprender como merolico pero al final no sirve de nada ¿no? Fíjate que yo he bueno ahorita que tengo una generación que hizo la secundaria en la pandemia y es la generación powerpoint este ellos híjole es bien difícil y es bien triste su caso porque híjole no saben llevar mucho otros otros procesos de comprensión más allá de buscar en el powerpoint el dato y se machetean mucho el dato y la fecha ¿no? entonces pues para mí ha sido muy complicado el darles a entender que se trata de entender los procesos de entender qué pasó primero y qué pasó después pero sobre todo comprendiendo por qué te estoy enseñando eso a ver punto número uno tu programa dice que tú tienes que entender cuál es la construcción del estado mexicano ¿sale? por lo tanto de todas las cosas que pasaron en el siglo XIX tú te estás preguntando solo por el estado mexicano ¿cuáles son las características del estado mexicano del siglo XIX que sobrevivieron hasta la actualidad? por eso la guerra de reforma es relevante ¿viste? porque estado laico porque república federal ¡ah! o sea más bien yo trato de hacer como ese hincapié en que a ver tu programa quiere que sepas esta cosa ¿sí? ¿qué es lo que estamos buscando en todo lo que porque el siglo XIX pasaron muchas cosas y en el XVIII y en el XVII y en el XX pasaron muchas cosas ¿sí? cosas de las que ni siquiera estamos hablando solo nos estamos preguntando por una y esa historia política es la más aburrida pero aún así vamos a hacerla interesante ¿no? entonces yo lo hago mucho en función de la pregunta ¿no? o sea ¿cuál es el objetivo de tu programa? entonces vamos a rascotearle ahí para que entiendas el significado y el sentido y la relevancia de lo que estamos viendo no me importa cuándo nació Benito Juárez me importa que me puedas analizar una caricatura política y me digas ¿qué postura política tenía quien está retratando a Benito Juárez? ¿qué creía? y que me expliques por qué triunfó el bando que triunfó sí punto estoy completamente de acuerdo entonces pues al final sí es entender el proceso aunque les preguntan de repente la fecha ¿no? ay siempre les encanta yo siempre les pongo una cronología al principio porque ni yo me acuerdo ¿cuándo? ay no sé velo ahí en la cronología cuando yo daba clases ahí en la era de los dinosaurios este bueno ni tanto como 2016 16 más o menos lo que les jalaba mis chamacos eran de prepa y antes había tenido de secundaria que de repente los de secundaria sobre todo como que les costaba más agarrarle a los procesos y lo que me funcionaba mucho era decirles a ver esto que estamos viendo ¿se parece a lo que tú vives ahora? ¿sí o no? era como jalarlos a ver qué había de similitudes o por qué entonces ahora las cosas son como son si antes eran así o sea como tratar de hacerles este vínculo de ah ya no son así entonces por esto eran de esta otra forma o sea que vieran como las similitudes y las diferencias y ahí era donde se empezaban a meter al proceso porque empezaban con el ¿y por qué? y entonces luego ¿por qué se transformó de esta forma? ¿y luego por qué? entonces como que les picaba la curiosidad de saber cómo eso que era antes ahora es diferente y de ahí era como el ajá así y ya los ponía a hacer ahí sí para que no se me perdieran sí les ponía su línea del tiempo pero era como que de oquis ¿no? exacto muy bien bueno entonces ahora vamos a entrar a temas más escabrosos para ustedes ¿qué debemos de hacer como historiadores para poder acercar a aquellos que no les gusta la disciplina a nuestra corriente de conocimiento mira yo digo que nada es a fuerza si no les gusta no les gusta y no hay bronca honestamente y creo que eso de que a la gente no le gusta la historia es algo una mentira que nos dijeron en algún momento porque pues Silvia te lo podrá decir con los pelos de las estadísticas en la mano realmente hay mucha gente muy interesada por la historia y gente a la que no le interesa mira a mí no me interesa la cocina y pues no vería por qué alguien tendría que incentivarme el gusto por la cocina así estoy muy bien gracias este pero pues sí me interesa la historia y me interesa la física y me interesan pues otras cosas ¿no? entonces más bien sería yo creo que lo que deberíamos de buscar es como conocer más a los públicos interesados en la historia para acercarles los materiales las vías las formas para que ellos se vayan metiendo más no recuerdo de cuándo son estos datos seguro son viejos como yo pero de los libros más vendidos en la librería siempre número uno después de motivación personal por supuesto porque la gente siempre quiere cambiar después de eso está la historia entonces entiendo que el nuestro pues es un género bastante buscado por las personas ¿no? y yo creo pues voy por el mismo lado de Ale o sea si no te gusta no te gustó y ya o sea yo por ejemplo las matemáticas y yo nunca fuimos buenas amigas las pasaba porque había o sea había que pasar la materia y ya ¿no? pero era como bye entrando a las universidades sí por eso le pagamos a la contadora la amamos aquí a nuestros contadores pero la verdad es que nunca más ¿no? exactamente nos libramos de las matemáticas y adiós es correcto y yo creo que para la gente que sí le gusta que sí le atrae la fórmula es si acaso puedo decir fórmula lo digo realmente como mi lado de community manager justamente de estar checando que la estadística que la demografía y cosas por el estilo porque fórmulas mágicas no hay pero es justamente checar a qué públicos les está gustando por ejemplo en nuestros casos que tenemos proyectos de divulgación qué gustos tiene la gente que nos está viendo que nos está escuchando y darles también esa voz de decir qué quieren ver qué quieren saber de qué quieren que se les hable que es algo que muchas veces no se hace o sea uno suelta la información pero no hay una retroalimentación para saber la gente que te está viendo qué quiere por algo te está viendo pero ellos qué quieren ver qué quieren escuchar qué tipo de formatos les son más amables que eso también sí es una parte muy técnica pero también el ver qué tipo de formatos les son más agradables en video en imágenes en diapositivas en podcast qué quieren escuchar y qué público está más familiarizado con qué formato creo que es como ciertas claves para poder acercarnos a que a la gente le guste la historia y sobre todo obviamente creo que a la gente le gusta la historia pero no la historia académica obviamente porque es esa historia que muchos escribimos para el gremio que no sale del gremio y que si yo ya escribí no sé la historia de los caballos blancos que pasaban en reforma del lado derecho voy a encontrar algún día al super especialista que va a ser la historia de los caballos que iban del lado izquierdo y vamos a ser muy felices juntos y eso a qué le contribuye a la gente en qué le ayuda o en qué le nutre saber sobre los caballos en el paso de la reforma entonces creo que también es eso es que los que los historiadores se bajen de esos pedestales de la academia y decir ok sí sirve para que el Conacyt me pague sirve para que yo tenga un empleo pero también cómo yo platico y cómo comparto el conocimiento que yo voy adquiriendo porque conocimiento que no es compartido siento que es conocimiento inútil exacto sí completamente de acuerdo y cómo nos acercamos justamente creo que estamos en un gran momento y sobre todo desde la pandemia de poder aprovechar todos los formatos digitales de poder aprovechar que el publicar tampoco ya es tan 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 complicado que incluso Amazon te ofrece maneras de publicar sin tener una editorial detrás o sea que hay recursos para poder platicar con la gente porque yo no diría que es a la gente es con la gente que quiere escucharte y acercarle todas estas cosas que a ti te causan inquietud que a ti te gustan y también creo yo que mientras todos estos productos se hagan con pasión y con amor a lo que estás haciendo también se lo transmites a la gente en el momento en el que ellos te leen o te escuchan y hay ahí una construcción de comunidad que se va contagiando y se va haciendo cada vez más grande sí estoy completamente de acuerdo ay pues muchas gracias sí estoy de acuerdo en esto que ustedes dicen pues a fuerzas ni los zapatos ¿no? pero también está esta parte donde ojalá que poco a poco más académicos que escriben acerca de las fiestas patronales del pueblo del Chalchiquihuite en la comunidad de no sé dónde pues se animen a divulgar un poco más ese conocimiento para que quienes sí están interesados en la historia pues puedan aprender más ¿no? y incluso vayan abriendo sus horizontes y no se vean sesgados por los autores que están leyendo ¿no? al final eso también es muy importante y bueno vamos a pasar a lo siguiente entiendo que no hay mejor momento que el presente ¿ok? eso ya lo entendí y lo digo porque luego con esta pregunta la gente te dice pues no tengo ganas de ir a ningún lado porque la verdad es que este es el mejor momento donde tengo vacunas etcétera pero bueno vamos a jugar un poquito con el tiempo ¿ok? si ustedes pudieran regresar en el tiempo ¿qué aprovecharían ir a buscar o investigar algo que siguen con muchísima curiosidad y que sienten que no se les ha contestado en su disciplina? o sea imagínense que están en pide al tiempo que vuelva y la señora de la moneda les da la moneda y le dice ven pronto conmigo y pueden hacer este viaje como en pide al tiempo que vuelva ¿a dónde les gustaría ir a buscar alguna pregunta que ustedes tienen? yo tengo dos una obviamente tendría que ir al siglo XIX obviamente tendría que poner uno de esos vestidotes con kilos y kilos y kilos de crinolinas y seguramente tendría tuberculosis también pero esa es otra cosa poder ver en vivo todas estas cosas que uno lee y que tienes los registros y que tienes por ejemplo las narraciones de vida cotidiana los diarios de viajeros y todo esto pero poder verlo en vivo poder ver cómo era la ciudad entonces por mucho que oliera feíto por mucho que no hubiera vacunas y que hubiera muchas chinches y cosas de esas poder ver cómo era la ciudad antes y poder tener como una idea una comparación de todas esas narraciones que tenemos por ejemplo de Guillermo Prieto o de García Cubas claro y poder compararlo y poderlo ver y decir ah por supuesto a esto se refería cuando me están narrando cómo eran las quesadillitas del portal de las flores en tal libro ¿no? y la otra que es muy 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 personal yo me quisiera regresar principios del siglo XX más o menos y después como hacia el exilio español yo tengo ahí un trauma personal y una deuda de honor con encontrarle el rastro a la familia de mi mamá que no tengo muchos datos tengo realmente muy pocos datos la familia de mi mamá es de Veracruz ajá y por más que he buscado en registros he encontrado muy poco porque la familia de mi mamá migró de España para acá y se quedaron en Veracruz y realmente no hay mucho registro disponible entonces me encantaría poderme regresar porque también hay un problemón muchos de los registros de Tuxpan la familia de mamá de Tuxpan Veracruz se fueron con un huracán a mi abuela le pasó lo mismo te entiendo perfecto y ya no tengo esos papeles ajá como para saber porque del lado de mi papá hay muchas referencias o sea hay como un montón de cosas desde donde vienen que si el primer conde de Rávago y no sé qué o sea hay mucha información del lado de mi papá pero de mi mamá siento que es como una deuda de honor también con la familia de ella que la amo la adoro y que siempre han sido más como mi familia del corazón y poder saber de dónde vienen y poder ayudarle mi mamá también porque ella le da mucha curiosidad más allá de sus abuelos de dónde venían quiénes eran como recuperar toda esta memoria familiar de su lado que nadie más ha retomado y que creo que tendría las herramientas para decir este papel me sirve ni siquiera en censos porque ves que hubo un censo como por los 30 no has encontrado los censos tengo tengo los papeles de los censos justamente de los 30 pero está bien incompleta la información están horribles están hechos con las patas esos censos los odio o sea los apellidos de mi abuela están mal escritos y me costó muchísimo encontrarlos hasta que al final los logré encontrar pero el apellido estaba mal puesto entonces entiendo porque mi familia también es de por allá de Poza Rica y Tuxpan entonces entiendo tu frustración de que no encuentras ni un acta es horrible si tú Ale se lo llevó el huracán si se lo llevó el huracán como este que acaba de pasar yo creo que fue así y tú Ale tienes algún momento yo tengo dos también pues el primero mi lugar y momento de fascinación absoluta la academia es academia politicosa de los años 60 50 me iría a ver ese gran momento de la intelectualidad mexicana e iría a besarle las patas a Rosario Castellanos diría oh señora gran señora no toques esa lámpara en Tel Aviv vengo del futuro tienes mucho que ofrecer no apagues la lámpara en Tel Aviv ok pero dicen dicen que dicen que lo de la lámpara hay como algunas versiones que dicen que en realidad más bien fue otra cosa ¿no? pues yo solo he escuchado lo de la lámpara si tienes otros datos a ver el chisme yo leí yo leí o sea pero no estoy ahorita completamente segura porque no recuerdo bien pero dicen que hay un poco como de misteriosidad en el en la muerte esto creo que lo subió a una monstruo en un tiktok la chica que está que hace chismecitos literarios y ella dice que en realidad puede ser que más bien andaba metida en algo como de espías y que en realidad ajá o sea como que yo también pensaba que era como un accidente con la lámpara pero al parecer puede haber ahí algo como medio de molamosad y una cosa más sacada de espías wow oye y justo eso también me llama la atención de esa época o sea también es la guerra fría en México si pero bueno si primero iré con Rosario Castellanos ya después no sé si sería víctima de un atentado o no pero no me iría sin besarle las patas y decirle te amo Rosario vive por siempre escribe más no seas así este te quiero mucho este y luego me iría a la época a la época de la lucha de la lucha agrarista con Zapata este y iría a conocer al general no recuerdo si era coronel este Amelio Robles este que increíble y le diría invítame a tu tropa este por favor déjame entrarle este sería muy sufrido por supuesto ya me imagino yo misma así la que nunca he ido de día de campo porque nunca he ido a una cosa de campaña porque me da cosa pensar en ir al baño sin baño y cosas así este entonces ya me imagino yo sufriendo sin el trono de porcelana sin agua corriente pero no importa o sea con tal de de un poco ver esa época y aunque también los relatos de las cosas que se veían son espantosas sobre todo en 1915 pero pero pues con tal de estar ahí con el coronel yo creo que si me la aventaba si te si te rifas si me rifo me imaginé la leva pasando y todos huyendo y Ale yo voy yo voy llévame coronel así así de plano oigan y además de la historia porque hemos hablado mucho de historia ya nos vamos acercando al final de este podcast nos faltan unas tres preguntitas esta es la antepenúltima y es además de la historia tienen ustedes algún hobby se dedican algo ajeno a la historia pero que creen que podría ser también bastante importante en sus vidas obviamente hay algunas cosas que ya medio han platicado pero hay algo un hobby algo que ustedes dicen bueno o sea si la historia es algo muy importante pero algo más que ustedes dicen la verdad es que esto también me hace mis días yo sí tengo el segundo amor de mi vida que es la danza folclórica wow ok ¿dónde bailas? ahorita ya oficialmente no bailo empecé a bailar a los 10 años este yo vivía y sigo viviendo en Xochimilco que es una parte muy 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 tradicional para los que no conozcan la Ciudad de México todavía es como la parte de pueblitos originarios y demás como que no está todavía tan urbanizado como el resto de la ciudad y mi mamá para distraerme justamente de que me la pasaba sola con mis peluches y mis libros dijo necesito que la niña haga algo ¿no? y me metió a clases de danza ahí en la en la coordinación del pueblo se llama Santa María Nativitas ok porque daban clases de danza y y yo de inicio era como que ay no porque yo nunca fui de deportes nunca fui como que de actividad física yo era torpe para correrme me caía y demás y le empecé a agarrar el gusto como al mes y dije es que sí me encanta y ahí le empecé a agarrar y agarrar y me empezó a gustar porque era para mí era como otra forma de expresión yo escribía mucho desde muy niña de cualquier cosa o sea le hacía un poema a la flor a la abeja cosas así pero empezar a bailar para mí fue como otra manera de liberar estrés yo tengo problemas de estrés y de ansiedad desde que soy muy 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 niña y era como mi mecanismo para para desahogarme para sacar cosas para o sea como que yo me iba a otro mundo era yo una abajo y otra arriba de una tarima en un pueblito perdido en una feria pero me fascinaba y bailé bien 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 en un grupo mi profesor falleció cuando yo tenía como 21 años más o menos de 21 lo siento mucho gracias Sarita y después formé un grupo propio con unos compañeros del grupo anterior y tuvimos ese grupo yo supongo que ellos siguen ahí por diferencias irreconciliables como que creativas artísticas ándale ahí terminó la cosa pero estuve ahí como hasta los 26 más o menos que fue cuando ya de plano la vida laboral y adulta ya no me dejaba porque a mí me encantaban los ensayos pero las funciones te requieren mucho tiempo entonces ir a dar una función era un día completo que yo no podía o preparar mis clases o cosas así porque desde temprano es un ritual tienes que preparar vestuarios y el maquillaje y todo y llegas y todo y la función y lo que tarden y regresas molido entonces ya me costaba mucho más trabajo pero no he dejado de bailar en casa yo todavía tengo mis ratos que practico que lo hago para no olvidarlo Ale me ha visto afortunadamente Silvia no vive en departamento sino sus vecinos de abajo dirían otra vez estás zapateando a esta mujer exacto bendito es el señor que vivo en casa en casa y no en departamento y algo que fue aparte que ahí logré juntar los dos amores la historia y la danza cuando tenía yo el grupo con estos compañeros me dio la loquera de que ella encontró una de mis amigas encontró el cancionero de la intervención que se grabó en el INA y yo le dije oye ¿de dónde sacaste eso? no pues me lo encontré creo que en YouTube no sé dónde se lo había encontrado y ahí se me prendió el foco y le dije ¿sabes qué? vamos a hacer un cuadro de intervención francesa y empecé a montar y le dije ¿sabes qué? vamos a entrar primero vamos a montar la paloma de Sebastián Iradier vamos a hacer toda la escena en la que Carlota le entrega el brazalete a Concha Méndez y yo era Concha Méndez porque además ahí entre mis curiosidades también canto oye y además Concha esa era la concha de Miramón o sea tu fantasía fue más allá que hasta te imaginaste siendo la esposa de Miramón Silvia Rábago pues casi casi pero era otra concha era otra concha Silvia Rábago usurpadora mírala pero era otra yo me voy a imaginar como la futura no era de María Sorte con Harfuch con Harfuch aquí te apoyamos Ari aquí te apoyamos tú Ale ¿tienes algún hobby? me gusta cargar fierros ah el gimnasio mira decir gimnasio es muy elegante porque un gimnasio es un lugar así como ya sabes muy no yo cargo fierros en mi casa o sea literalmente armé en mi casa mi gimnasio en la pandemia este y pues eso hago o sea es un poco de alterofilia y es muy pro y me gusta mucho patinar pero hace mucho que no patino porque tengo un hijo este y pues si yo patino él quiere patinar pero yo tengo miedo de que él se muera de un guamazo entonces no puedo patinar si estoy con él y pues sí es solamente cargar pesos realmente ha sido mi desestrés porque pues pues sí nos la pasamos trabajando pero disfruto mi trabajo ese es el tema y hay algo que pues Silvia pasó por alto porque no lo está o sea ella dice que no es hobby pero sí es hobby sí es hobby porque nos pagan digo no es hobby porque nos pagan pero honestamente pues yo creo que con lo que ganamos ahí humildemente alcanzaríamos a vivir ahí pero pues no nos obligan a desvelarnos a hacer libros o sea Silvia y yo hemos hecho cuatro libros juntos querida cuatro cuatro juntos juntas yo uno más y Silvia como tres o cuatro más ella sola este además de su trabajo de ocho horas ella pues por la tarde se agarra y se pone a seguir trabajando no solamente y aprovecho para dar toda mi admiración a mi querida Silvia porque ella es la responsable del proyecto o sea mira yo estaba en un periodo depresivo así me diagnosticaron depresión durante la pandemia y pues honestamente fue Silvia quien me sacó con el proyecto de la señora historia o sea yo estaba muerta en vida y no sé de dónde sacó ella o sea todo su background porque además hay que decirlo Silvia es licenciada en historia maestra en estudios latinoamericanos y se ha especializado en divulgación y al decir que se ha especializado no es decir que aprendió a picarle a la computadora o sea ella sabe leer estadísticas sabe utilizar programas sabe hacer ingeniería social un montón de cosas que yo no tengo maldita idea o sea yo apenas abrí el pinche zoom perdón pero ella de verdad tiene un grado de especialización muy interesante y ella utilizó como todo eso para abrir el proyecto realmente yo estoy aquí en muchas razones gracias al amor de mi amiga que también tenemos una historia de amistad que bueno no te la creerías ¿no? y durante la pandemia ella me rescató en ese sentido este proyecto también por eso tiene mucho corazón porque pues realmente ha descansado mucho sobre los hombros de Silvia sobre la fuerza de Silvia sobre la inteligencia de Silvia sobre el ánimo de Silvia y pues bueno es eso y es también toda esa gana que ella tiene de compartir lo que sabe que va también junto con los libros de texto por eso estoy considerando los libros como un hobby también si es un trabajo si cuesta trabajo y si nos pagan por eso no lo que quisiéramos pero si nos pagan pero también ha sido una manera de seguirnos vinculando todo el tiempo ¿no? Silvia y yo hemos compartido además de la amistad lo profesional somos un equipazo de trabajo y en algún momento ella también le jaló a los fierros este me la traje al mundo de los fierros ella no me ha llevado al mundo de la danza porque yo no corro más que ni por mi vida o sea como tengo asma y además estoy toda traqueteada y me operaron la rodilla si me pones a zapatear me mata pero de ahí en fuera o sea ella le entró también como al tema de los fierros este y ha sido como mi descarga eso los fierros de ahí en fuera me la vivo trabajando y entre ellos pues los proyectos de divulgación que me encantan me apasionan y cuya cuyo pilar es mi querida adorada Silvia me voy a sonrojar mucho no pues ya mira ya después de la manera en la que ves a Miramón ya o sea la neta ya tú ya no puedes salir a la calle sin estar roja todo el mundo lo sabe pero como como en este sentido esto que estás platicando ambas son tan importantes también las amistades y como de cierta forma los hobbies la divulgación de la historia le ha ayudado a otras personas incluso a sus creadores a sobrevenir o sea yo la verdad es que antes de historia chiquita era otra persona o sea yo era una persona súper tímida súper introvertida tenía muchas inseguridades había perdido muchas amistades además porque había tenido una relación que la verdad pues me había como que hecho que me enfocara solo en mi pareja y había dejado de lado a mucha gente que era importante para mí y como también estos proyectos nos traen de nuevo a la vida ¿no? entonces eso es también bastante interesante y nos acercamos a las preguntas que les dije desde un principio es que usted debe saber puede escuchar que yo les hice trampa para estas dos preguntas pero es que estas preguntas obviamente son preguntas tal vez un poco más profundas y yo no quería que se estresaran lanzándoselas en ese momento entonces esta primera pregunta es obviamente una pregunta medio academicosa medio de esa academia rancia que se puede tardar hasta 20 siglos en contestar la pregunta y libros y obviamente no espero que usted que está del otro lado escuchando crea que ya es una respuesta inamovible pero les quiero preguntar a las creadoras de este proyecto tan bello que se llama Señor Historia ¿por qué estudiamos Historia? no me refiero a por qué decidieron ustedes estudiar Historia sino por qué se estudia la Historia la disciplina yo tengo una respuesta entre personal y académica o sea siento que va ahí como combinadona digo lo 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 aplico a mí pero creo que es una necesidad general de la humanidad de saber de dónde viene de conocerse a sí misma entonces creo que también que el estudio de la Historia va enfocado en poder entender el presente porque no somos adivinos no estudiamos Historia para saber qué va a pasar después pero sí creo que la estudiamos para saber quiénes somos ahorita quiénes somos como sociedad por qué somos como somos para poder entender nuestro propio contexto a partir de lo que viene antes de nosotros para poder entendernos pues sí no sólo como sociedad sino como comunidades y creo que esto viene también mucho por mi gusto culposo por la historia política ¿verdad? que dice Alex bien aburrida ese niño raro nada más sí soy la niña rara que justamente o sea yo lo veo por ese lado que esta curiosidad de saber cómo eran las cosas antes para poder entender por qué hoy son como son yo me hacía la comparación por ejemplo con una capsulita y algo muy breve que hice una vez sobre la historia de las elecciones en México por qué antes eran como eran y ahora por qué son como son y eso me va llevando un montón de cosas hasta de derechos humanos de cuestiones sociales de quiénes podían votar y no entonces creo que la historia es una respuesta o son respuestas que buscamos como sociedad a nuestro presente y entendernos cómo somos ahora y por qué somos como somos que obviamente no vamos a futurear yo me iría por esa parte como muy acá fumada filosófica Ale siempre tiene mejores respuestas que yo no es cierto sí esa señorita es mi centro y sí quería aprovechar un poquito no más rápido para decir que fue dando y dándolo del proyecto ella con depresión y yo diagnosticada con trastorno de ansiedad entonces bien medicadas en drogas así sí yo también estoy medicada no se preocupen genial entonces el proyecto surge realmente como de que yo la escuchaba y a mí me encantaba como platicaba ella cosas de historia y yo tenía una página que había hecho que era de puros memes entonces juntando esto y que ella no me dejó como que echarla a ella a la cámara y me dijo sí pero vamos las dos ¿no? y órale pues y ella siempre es mi centro mi ancla yo le tenía muchísimo miedo a la cámara entonces me da mucha confianza que ella esté para poder también yo desenvolverme y decir cosas y que ella me jale o sea es sí el proyecto está basado no solamente en las ganas de querer hacer el proyecto sino en que es mi mejor amigo y creo que otra cosa y que quería decir así muy en breve es que los historiadores tenemos un ego del tamaño del mundo o sea creo que eso es sabido por la comunidad y que a mí se me hace precioso que al menos en este ámbito de la divulgación en lugar de estarnos compitiendo estamos haciendo también una comunidad de divulgadores contigo por ejemplo cuando estuvimos en aquel evento en el NERM o sea que está padrísimo y que digo yo la verdad estoy todavía en gritito interno de que nos invitaste acá a grabar el podcast toda emocionada entonces siento que es también ampliar no solamente como la red de divulgadores sino ir haciendo estas nuevas amistades de decir sí nos suena la historia pero también es como este objetivo de queremos contar cosas y es romper un poco con ese cliché de que el historiador tiene un ego bien grandote y no más yo y yo hago cosas como que nos siempre los divulgadores como que nos ven cosa aparte como que no no somos ni académicos ni docentes y aparte de todo estamos poniendo el ejemplo de crear comunidades así que bien por eso sí estoy completamente de acuerdo tú Ale ¿cuál sería tu respuesta esta pregunta? siento que estás ahí anotando bien feliz ahí no es que hago dibujos porque viste tengo poemas mentales entonces no hago algo de verdad mira estoy haciendo como colorcitos muy bonitos así ok mandalas a ver no mi respuesta es es sencilla bueno yo creo yo creo que nos contamos el pasado para lidiar con el presente lidiar en cualquier sentido en sentido positivo o en sentido negativo a veces se tiene que legitimar el presente y se tiene que decir que o sea por lo menos en las clases de historia de preparatoria o las clases oficiales el sentido de la historia es mira todo lo que tuvo que pasar cuánta gente tuvo que morir para que llegáramos a este magnífico momento de libertad y de ¿sabes? y en ese sentido es como saber apreciar el presente ese es ese sesgo conservador que siempre se dice que tiene la historia porque al final se trata justo de decir hemos pasado por mucho sufrimiento para llegar a este presente honra a los héroes ¿no? eso desde la perspectiva de la religión de estado porque eso es la otra yo creo que en un sentido más doloroso cuando nos nos paramos críticos ante el presente en la historia buscamos la respuesta de cómo llegamos a este punto y creo que al buscar esas respuestas también tenemos un dejo esperanzador porque al final aunque nada dependa de ti como individuo porque eso aprendes en la historia que ni siquiera ni siquiera vamos en el caso de historia de México ni siquiera un dictador todopoderoso como lo fue Porfirio Díaz pudo hacer realmente lo que quiso porque vivía en una circunstancia en un contexto rodeado de otras personas que tenían injerencia ¿no? entonces en ese sentido resulta esperanzador el saber que las cosas pueden cambiar resulta esperanzador también una sobada al corazón el pensar que no todo es tu culpa o en el sentido en que suelen decirte ya sabes la gente perdón espero no pisar ningún callo la gente que me cae muy mal que dice tenemos el gobierno que tenemos perquisines y el pueblo no o sea si supieras saber si supieras leer un poco más allá te darías cuenta de que pues es mucho más complejo que decir que pues tenemos un gobierno malo porque somos un pueblo malo no mami o sea eso no eso no 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 por favor dos pesos más de criterio y hablamos ¿no? este entonces en ese sentido creo que la historia no solamente da explicaciones sino que da esperanzas ¿no? o sea el ver la libertad pasada la circunstancia pasada el hecho de que haya pasado antes que las cosas hayan podido cambiar nos da injerencia y nos da también la sobada de saber que pues no todo es nuestra culpa en el sentido de que nosotros por nuestra culpa las cosas están mal ¿no? no son una serie de circunstancias que tenemos que analizar y sobre las cuales podemos trabajar y pues podemos al ver un poder ¿no? si ha podido antes pues podríamos hacerlo ahora yo creo que es por ahí muy bien pues bueno ya estamos en la última pregunta ha sido la verdad una plática bastante interesante y estoy completamente de acuerdo con ustedes dos que estudian historia también tiene que ver mucho con esta esperanza con esta relación con el contexto que se le da a nuestro día a día este sentido que nos permite también continuar en muchos sentidos pero ahora hablando acerca de este sentido y el contexto ¿tienen ustedes alguna anécdota que para ustedes es familiar pero que habla muchísimo de la historia de México y precisamente da este contexto histórico sobre algo también en la enseñanza de la historia y sobre por qué estudiamos historia? pues mira no sé si contesto bien a la pregunta no sé si la la entendí bien pero a mí me da sentido o sea es decir esa esa noción de sentido la noción de que estoy haciendo lo correcto y está todo bien cuando algún muchacho mío se fue de viaje y llega muy entusiasmado a contarme que fue a tal lado y que vio las ventanas cerradas y que seguramente las cerraron en los tiempos de Santana para no pagar impuestos ¿no? y es así como que wow todo o sea y me acordé de tu clase y fui y hice un tour y vi o sea en el caso de no sé o sea cómo aprenden a interpretar otras cosas cómo ven signos en la arquitectura y de repente lo que parece ser piedra de repente para ellos cobra sentido ¿no? para mí es muy enriqueceda ahora esa parte me fascina y anécdotas en particular hay un misterio que todavía no he logrado resolver que creo que lo podría resolver a través de la historia los primeros viajes que hice a Europa me llamó mucho la atención el ver cómo los templos los altares en Europa son muy distintos a los altares mexicanos ese gusto churrigueresco muy como decía Madame Calderón de la Barca de los vestidos de las mexicanas que rayaban en el mal gusto o sea yo creo que que hay algo ahí en los altares de todas las iglesias que tiene que ver con nuestra historia y nuestra cultura que no he sabido resolver que no he tenido como la delicadeza de pues de resolver y pues como una anécdota chusca pues recuerdo que siempre cuando iba camino a la facultad porque siempre se me hacía tarde tomaba un taxi de Metro Copilco a la facultad siempre se me hacía tarde entonces siempre era así como ya subía al taxi oiga vamos rápido voy a la facultad de filosofía y letras hay que estudiar historia a ver cuándo nació Benito Juárez este siempre siempre que alguien sabe que estudio historia me hace examen este y es realmente molesto molesto muy molesto y pues esas tres vertientes esas tres formas se me ocurre de contestar a tu respuesta a tu pregunta no sé si la entendí está perfecto pues yo no tengo como tal así anécdota anécdota o bueno no propia un poco sí hace muchos años cuando yo era niña encontré un folder con fotos de mi papá de cuando era muy jovencito y yo empecé a ver y dije ay por qué mi papá está con todas estas personas en sus fotos a blanco y negro acá entre nos mi papá nació en 1936 entonces ya se imaginarán de qué México estoy hablando y mi papá cuando era joven estudió producción y dirección de radio y televisión trabajó para para la empresa que era la compañía de publicidad en aquella época que era Darcy para Televicentro para la W hizo varias cosas ahí y me encontré una foto que yo decía ay como que este señor se me hace conocido y cuando voy y le pregunto me voy topando con que esas fotos eran de cuando él trabajaba justamente en Darcy y está con un montón de actores de la época de los 50's y demás y tiene una que al momento que la volteo dije ay ya sé quién es este señor se la firmó Agustín Lara porque se toparon en un programa que producían que se llamaba El Estudio Rale con Pedro Vargas y fue de invitado y le firmó la foto y todo muchos años después me encuentro trabajando en un proyecto de la UNAM que se llamaba Saber que eran lecciones interactivas de bachillerato para los dos subsistemas de la universidad y nos faltaban imágenes de vida cotidiana para la primera mitad y más o menos mediados del siglo XX y saco la carpeta de las fotos de mi papá cuando empezamos a tratar los temas de cómo eran los medios de comunicación y demás y ahí yo voy haciendo mi aporte y voy pues donando las digitalizaciones de las fotos de mi papá y dije bueno algo he contribuido a la enseñanza el aprendizaje de estos chamacos pero para mí es muy simbólico porque a mí no solamente las fotografías todas las anécdotas todo lo que él me contaba también me despertó esa curiosidad por la historia y por yo contar también mi propio contexto y mi presente de estar escuchándole cómo era la ciudad en su época al punto que él cuando leyó las batallas en el desierto me dijo ay aquí hay una pequeña imprecisión porque este programa se pasaba a las tantas y yo así de te atreves a corregir a Pacheco pero bueno entonces siento que es como que anécdota y no que mi contribución es como a cuestiones o a materiales educativos como el contribuir un poco con estas imágenes de cómo era ese México de los 50 de cómo eran los medios de comunicación y que es algo que me llevó sin querer queriendo hacer divulgación o sea por mucho que sea historiadora siento que ahí hubo como el vínculo entre lo que llegó a ser mi papá en sus años jóvenes luego se salió de la tele por cosas de la vida y acabó siendo comerciante pero como que ese vínculo de decir yo rescato esta historia de mi papá que la traigo desde muy niña y poder compartirla y poder continuarla yo también ahora pues hablándole un micrófono y una cámara con todo el miedo del mundo pero que ahí lo voy haciendo y creo que como anécdota sería también que un alumno mío de cuando yo trabajaba dando clases en prepa yo les dejaba de repente revisar esas lecciones para que estuvieran en contexto con la clase por si tenían alguna duda se los dejaba como material complementario y llegó un día y me dijo ay mis mire es que él la imprimió y me dice qué bonita foto y era una foto de mi papá que yo había puesto que era de él sentado en un estudio de televisión y yo así de sí está re bonita la foto mi hijo o sea sí llegó de alguna manera aunque yo fui la que se los dejó vi que pues de alguna manera sí estaba teniendo la función de ilustrar el texto y de darles un mensaje a los chavos que llegaban a ver ese material claro oigan pues muchísimas gracias por estar aquí con este podcast de entrevista para historia chiquita en verdad estoy muy agradecida de todas sus respuestas de todos sus pensamientos y reflexiones en torno a la disciplina que nos ha unido en este lugar y bueno pues este nada más para invitar a nuestros podescuchas a decirles que si les gustó este podcast por favor este no se les olvide de calificarlo con cinco estrellitas por ahí en Spotify y este les mando un abrazo muy grande les recuerdo que nos sigan en nuestras redes como Instagram como historia chiquita en X como historia chiqui en YouTube también lo pueden ver este video como historia chiquita y también me gustaría muchísimo invitar a mis queridísimas invitadas a que pues hagan un anuncio de sus redes para que todo el mundo vaya a escuchar su podcast y que por favor los conozcan porque es un proyecto increíble con dos increíbles colegas historiadoras que sin duda los van a hacer explotar con sus ideas porque son increíbles también tienen un TikTok Ale tiene un TikTok maravilloso que nos hace reír luego la gente se pelea con ella pero yo siempre la defiendo también por allá entonces por favor háganos el honor bueno creo que me toca hacerlo porque siempre soy yo la que se hecha esa parte ¿verdad? Ale tu micro por favor te toca a ti porque tú tienes voz de locutora decía algún día algún día me invitarán a Radio Unam en mis sueños este pues nos pueden encontrar en Facebook como Señora Historia en Instagram también como arroba cenorahistoria porque pues ahí no hay ñ nos encuentran en YouTube también como señorahistoria y ahora en TikTok ahí andamos haciéndole el esfuerzo para subir material como señorahistoria también por ahí nos pueden encontrar también tenemos un correo electrónico que es cenorahistoria arroba gmail punto com ahí recibimos quejas comentarios preguntas dudas existenciales y todo lo que quieran también pueden escribirle ahí a Silvia decirle que no le puede gustar Miguel Miramón oye y queremos o sea estoy aquí comprometiendo Silvia Rávago pero deberíamos tenemos un espacio para presentar artículos avances a tesis libros no querrás ir a presentar tu libro a la Señora Historia sí claro que sí también estaría encantadísima de platicar por allá del libro yo obviamente estoy súper agradecida siempre por el espacio para platicar de él y pues chicas les agradezco muchísimo todo este conversatorio que tuvimos en verdad pues a mí me gusta mucho platicar con colegas y bueno pues a los que nos escuchan a través de sus dispositivos pues nos vemos pronto la siguiente semana también vamos a tener otra entrevista fenomenal la entrevista será con una no historiadora pero también una persona increíble y pues bueno nos vemos pronto y muchas gracias chicas gracias a ti gracias a ti